Y nuevamente con mi estilo original El fiestenito enamorado Para cantar a esos corazones Sufrir Ay, dame una llamadita que no puedo vivir O escríbeme al Facebook para saber de ti Dame una llamadita, mi alma se alegrará O si quiero un mensajito, mándame al WhatsApp Mi número es el mismo, llámame mi vida O si quiero un momento, verte por el Skype Para sacar de mi alma todo este dolor En el Twitter primero has olvidado, mi amor Una llamadita tuya estoy esperando Para que mis ojitos ya no estén llorando Una llamadita tuya estoy esperando Para no estar en pena solo en ti pensando ¿Dónde estás mi amor? Te llamo, no me contestas Te escribo, no recibo tu respuesta ¿Por qué me haces sufrir? Amor, amor 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 Y si ella no vuelve Me tomo dos más, con mis amigos Javier y Patricio Guamá Chupa compadre Ay, dame una llamadita que no puedo medir O escríbeme al Facebook para saber de ti Dame una llamadita, mi alma se alegrará O si quiero un mensajito, mándame algo alza Mi número es el mismo, llámame mi vida O si quiero un momento, verte por el sky Para sacar de mi alma todo este dolor En el Twitter primero has olvidado a mi amor Una llamadita tuya estoy esperando Para que mis ojitos ya no estén llorando Una llamadita tuya estoy esperando Para no estar en pena, solo en ti pensando Una llamadita tuya estoy esperando Para que mis ojitos ya no estén llorando Una llamadita tuya estoy esperando Para no estar en pena, solo en ti pensando Para mis hermanos queridos Para que mis ojitos ya no estén llorando